¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de Crimen y Castigo. Iván Leguizamo, ¿cómo te va? Bienvenido, señor. Muchas gracias. ¿Cuántos días? 12 días en Marruecos. Agradecido también por la invitación a la oficina de turismo, dicha sea de paso del gobierno del reino de Marruecos, que me permitió conocer... ¿Qué tal África? Hermoso. ¿Cierto que estuviste jugando piquibole con Ronaldinho en el desierto de Marruecos? No, contá la verdad. Estuve un día. ¿Pero coincidieron? Ronaldinho y otras figuras estelar en el deporte. Alayun se llama una ciudad. ¿Cómo? Alayun. Alayun. Sí, se llama una ciudad de Marruecos que tiene su historia, porque allí se inició la marcha nacional que permitió la independencia de los españoles en 1975. Marruecos al lado de España. Sí. Bueno, en este caso el sector es muy distante de España. Pero, ¿por qué estuvo Ronaldinho allí? Porque era festejo del Día Nacional de Marruecos. Porque, de alguna forma, ellos tuvieron cuatro independencias. Esta era una de las más importantes de los españoles. Entonces, lo invitaban a Ronaldinho, a Rivaldo, hicieron un partido de exhibición, recaudaron con fines benéficos. Y es lo que se vivió en Marruecos, pero yo no estuve en ese momento. Un día antes estuve en esa ciudad. Qué lástima. El idioma, ¿cuál es? El árabe predomina. Árabe. Sí, y tiene como segunda lengua el francés. O sea, ¿nada de español? Un poquito. En la zona de Tange, que es la frontera con España. ¿La comida viniste igual? No viniste tan gordo ni flaco. ¿Qué tal la comida? Es muy rica. Muy rica. Pero qué distinta. ¿Predomina la carne, las pastas? Predomina la carne, pero agribuce. Un poco... No es tanto nuestro gusto. ¿Es para el paraguayito? No, en absoluto. La bebida en forma comedida también. ¿Tampoco? Hay que tener en cuenta que ellos profesan el Islam, respetan mucho. Ah, no, hay... Eso. Y un poquitito nomás. Pero es una ciudad... Digo, perdón. El sitio de una ciudad... Vamos a ir, ¿no? Es un país hermoso. Muy buena atención por parte de la gente de Marruecos, dicho sea de paso. Así es que muy complacido. Seguramente vamos a estar compartiendo material en próximas ediciones de la plataforma ABC. Qué bueno, qué bueno. Mientras vos estuviste, te cuento, una semana muy movida, muy agitada. Vos sabés que... Antes ayer le mataron a Laura Casuso. Sí. Ya me... Los audios de Cucho. Ahora hoy se le instituyó al ministro de la Corte de Sindulfo Blanco. Impresionante. Es como dos semanas puede cambiar todo. Realmente dos semanas, pero hubo muchísima novedad, tanto en el ámbito judicial, policial, como en el político. Y más bien, hoy queremos centralizar eso, Iván, porque ayer estuvieron haciendo un excelente trabajo con Blas López, tanto para ABC Carinal como para ABC TV, en el sentido de sacar a flote estos audios. Que yo digo una cosa, a mí me parecen muy importantes. Porque estos audios relacionados al caso Cucho demuestran cómo un narcotráfico tiene incidencia en nuestro país. Resulta que en algún momento del proceso, Iván, se intentó paralizar todo esto, diciendo, no, no hay nada. El diputado Luis Quintana no tiene absolutamente nada que ver, él tiene que estar afuera. Por poco decían que Cucho estaba de balde adentro. Sin embargo, los audios son reveladores. Y por eso yo creo que debemos seguir hablando de eso. Más allá de que, como estabas anunciando, también vamos a hacer un bloque por el tema de Sindulfo Blanco, un caso histórico, la remoción de un tercer ministro de la Corte Suprema de Justicia. Así como también no podemos dejar de hablar del trabajo que hoy hizo Mabel Renfer poniendo al descubierto todo lo que de alguna forma señaló en su momento Laura Casuso, la que vos bien dijiste al inicio del programa fue asesinada el pasado lunes. Anoche en realidad iniciamos la difusión de la serie de audios de las interceptaciones que efectuó la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat, desde abril hasta septiembre de este año. Son seis meses de fonopinchazos, de escuchas telefónicas. Hasta anoche habíamos emitido las conversaciones en las que claramente emerge la figura del diputado Luis Quintana, que era utilizado para todo, para operar ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía, ante la Policía. Ulises Quintana era el caballito de batalla de Cucho Cabaña. Cucho Cabaña quien negó ser un narcotraficante, pero en este audio que van a escuchar del 20 de julio pasado, él le llama a un tal Cristóbal. Cristóbal sería su, entre comillas, concuñado. ¿Por qué? Porque Cucho tenía como amante a una joven de nombre Rocío Azucena Medina Otazú. Y Cristóbal, con el que habla, es la pareja de Diana, la hermana de Rocío Mabel. Digo, de Rocío Azucena. Rocío Azucena, la amante de Cucho y Diana, la pareja de este Cristóbal, son hijas de la señora Mabel Otazú, viuda de Medina, actual concejala del presidente Franco y viuda del expresidente de esa misma ciudad, el licenciado Miguel Medina Mauro. La misma señora es la mamá de Diego Miguel Medina Otazú, cuñado de Cucho y también quien se encuentra preso. Atiendan esta conversación entre Cucho y uno de sus concuñados. En esta conversación, Cucho le revela que aportó dinero para la campaña política de su suegra y también le admite ser un narcotraficante. Javier. ¿Para ellos o qué son? ¿Para Ibarón? A la puerta, gracias a Dios. ¿Para Ibarón? ¿Para Ibarón? ¿Para Ibarón? ¿Para Ibarón? Sí, señor. ¿Para Ibarón de Cucho y Diana? Sí, airflow. ¿Para Ibarón? y me dios, ay, que es eso, ay, mandate acá bandida, porque viste que, o de vez de jugar el hongo y de préstamo. Sí, sí, pero es tema de butteca, cuero. Pero se gome, él, y me dios y cosas no, y ingo, gera, y cuera el terreno, jomangorre y sabe cuña que era ya la titula, y más, no hombre, otro. Se gome, más, su gora 80, 90 mil dolar, jamu, y que me va de plata, cuero. Ay, cué, puta. Ego, pacho y cuera, se goma, hay una, y me va de bebé, y toda broma, o sea, papá, ya no me hago yo separa, y mismo, y me va, oque, A pilla entende, entende la idea. Ya entende, entende la guapa yo ya entende la guapa. Porque agarramos plata, en los años 80, 90, 10 mil dólares, yo te partí en Mexico y acá, en quejeo, creo aquí el quilombo. Apelé a mi un poco de agua y acabe, de que sabes a mi que te llevarte bien a los ajá cerjas de allá, pero esta a la, en un momento de cuenta, es ni jabón, deléjimaro ve. De ahí ocupo, de un debate. Hay que. A ver, hay cual. Digo, si hacemos así, quería ayudar a la cuñera cara, antes de ayudar a este local, si no hay que ir a este local, tengo oferta todo el día, no sé esperar y no la... ¿Esto es el mandario, oye? Oye, el viernes, yo voy a hacer la plata porque el sábado muy hace así, el uno no me da otra vez la número uno allá. A ver, si no hay que ir a este local, eso hay que ir a ayudar, eso también hay que ir a este saldo, más bien, porque lo empeñe a hacer más, yo no hay documentos, yo digo, el local si, donde están pegas pasos de acuerdo. Sí, un miro, tipo. Oye, donde están pegas pasos de acuerdo, si, 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 yo, mi abogado, bueno, yo digo, yo iba a decir, pero no recuerdo ninguno. Ope, a tu pegui campañas políticas antes de, antes de a yo hua, si fuera, en sete y te llegan palma, y yo, en, Cerna, yo, en cuá, en Nerova, yo, en panfesto, yo, en quince millón, no, diez millón, no, cinco millón, sete y te diré, ese a mí. Sí, a tu y cuá. Sí, a tu y cuá, jaja. Sí, a tu y cuá. Te cuña la cara, y ve a parte. Había, había. Casa de cambio, y no me joder, ayer, 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 ayer. Dí z kuá ayer, 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 ayer. pero eso lo es Hago. A ti te lo has dejado. A ti te lo has dejado la solución. Pero yo te lo has dejado la solución. No te lo has dejado la solución. ¿Pero yo te lo has dejado? No te lo has dejado sin terminar. Yo te lo he dejado. Si, si, no te lo has dejado la solución. ¿Pero tú pagas? ¿El problema pagas a los hospitales? ¿Pagas a los hogares? es 90 mil dólares, ¿me da cuenta si recuerdas? jaupean las, uy, y la plata le dices, ¿eh? ¿cuáles son más escuelas? y cuando, ¿cuáles son los hogares? pero, ¿cuáles son los 90 mil? ¿cuáles son los hogares? jaupean más de la mitad de hoy, ¿cuáles son los hogares de política, verdad? jaupean, y bueno, yo creo que tengo la culpa que se hace toda la política yo no entiendo la noticia, hija ¿eh? no entiende, hija yo le reclamo a lo que usted dice, monta, un 7,5 en el orden y puse ayudar a lo que usted, si, para el terreno sin firma sus hogares ni nada, y prestamos el, ¿a me entiende eso? a me entiende eso, entonces, vengo a hacer las cartas, y más las exigilas el que hizo, ellos, el que hago a lo que usted dice, vengo a hacer las cartas, y, vengo a hacer las cartas, a lo que usted dice venga, vengo a hacer las cartas, ah, no hay nada, pero a este lado, vengo a hacer el plata, porque, ¿por qué, el terreno? a nombre de otros, vende, estafa Sí, 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 sí ¿Escuchaste, Valdón? Sí ¿Revelador? Se trata de narcos a las narcoplatacueños a los yupí, dice Sí Y una parte también más adelante dice Ella me trata de narcos y su hijo Diego trabaja con narcos, dice Por eso Sí Esta es la conversación que sostuvieron el 20 de julio pasado Cucho Y uno de sus cuñados, Cristóbal ¿Ya escucharon? Cucho inyectó 90 mil dólares A la campaña política de Mabel Otazul, actual concejala de presidente Franco y madre de la amante de Cucho Más vínculos, más pruebas que esta De la implicancia de la narcopolítica, de la incidencia de la narcopolítica, creo que no hay Ulises Quintana también aparecía en varios audios en los que era mencionada constantemente que lo utilizaban como caballito de batalla Usted sabe que nuestro director Rubén Sánchez está diciendo algo muy cierto, tan caro, se está preguntando algo muy cierto Tan caro sale ser concejal, yo diría que sí, más todavía alto para nada Porque es, no es el cargo precisamente que gana, sino el poder político La influencia que tenés Es el inicio de una carrera que te puede catapultar a muchísimo O sea, Roberto González Báez quien tuvo que hacer toda una carrera, ahí es gobernador Ulises Quintana también llegó a diputado Ahora ¿A cuánto podés llegar? Javier Sacaría Irún Sí ¿A cuánto podés llegar? Justo, Sacaría Irún Sí Y tiene su costo Y esos 90 mil dólares no son precisamente seguramente para forrarte, sino para que tu campaña tenga éxito Porque tenés que pagar mucha gente, que te ayuden a conseguir esos votos Si tenemos tiempo, no sé qué dice nuestro director, estoy al azar acá para elegir Vamos a una pausa Sí, vamos a cumplir con una pausa porque me parece que es revelador Y estamos sobre el camino de lo que siempre atacamos, Iván El tema de la narcopolítica, cumplimos Dos Y seguimos con este tema Que yo creo que vale la pena en ese sentido Porque más allá de que esto ya se conociera la semana pasada Cada audio es imperdible y revela la forma en que operamos ¿Sabes qué me recuerda mucho? Esto, Iván a los 80 de Colombia Los 80 de Colombia, ¿por qué? Y porque así ingresaban los parlamentarios, con el dinero caliente, como ellos le decían Dinero caliente Inyectaban el dinero en el Plata Ah Sí, plata que iba para nosotros, para ellos era plata caliente, dinero caliente le decían Plata de narcotráfico, concretamente Estamos haciendo un recuento cronológico de los principales audios del caso Cucho Cabaña Desde abril, mayo, junio, julio Estamos ahora en el mes de agosto ¿Y sabe quién fue el beneficiado en Colombia? ¿Quién fue? Pablo Emilio Escobar Gaviria Llegó al Congreso Hay un audio en el que Cucho le imita a Pablo Escobar hablando con su señora ¿Ah, sí? Sí, espectacular está Dice, le cuenta Que vino a participar del juramento Ulises Quintana Acá en el Congreso Le llama a contar a la señora Y le dice Había políticos muy verracos Le dice Tipo imitando a Pablo Escobar Y la señora se le ríe Y le dice Bien verraco, bien verraco Le dice Entonces el otro le dice Cucho Le respondo otra vez Sí, pues este tema de la política a mí no me interesa Algo así Tipo emulando al patrón del mal Como lo conocían ¿Se sale bien? No, no sé Es que yo veía la serie de Pablo Escobar Te decía El 12 de agosto hubo un allanamiento a la Comisaría Primera de Ciudad del Este Sí, la más importante del Alto Paraná La más importante Del Alto Paraná Varia denuncia Entraban turistas y los policías les pelaban, les asaltaban Sí Entonces unos turistas denunciaron que se les asaltó Que la policía les asaltó Y pagamos plata Y decían ¿Cuánto pagaron y tanto? Y se fue la fiscalía a allanar la fiscal Estela Mari Ramírez Acá hablamos de ese tema Acá hablamos con ella y luego hablamos Sí, hablamos de ese tema De Ciudad del Este Sí Fue encontrado en el poder del comisario 7 millones y medio de guaraníes De los turistas Le imputaban al comisario Están presos Están presos Están presos Y dice, me llamó Rodolfo Me pide Que te pida Que le hable a la fiscal Estela Mari Ramírez Para que sea más liviano con su jefe Y con su Camarada que están presos Porque le metió a todo en el calabozo Y escuche lo que responde Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz Alias Pucho De su trato con la fiscal de Ciudad del Este Y acá Va, hay que llegar a la fiscal Va, hay que llegar a la fiscal Bore No, aja jove Hasta sounds Oce, es que Hasta eso le he hecho este Mácoras O ella Coder Celulano Ya 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 Yo Habla en la facing Bú Oye pa Ceci celular Ni Cosa De la Oye No, aja No, ya Yo he Oye Oye Que No. Hijo 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 Ah, no importa, para más, que a todos me voy a buscar en un mensaje. Me voy a buscar, me voy a buscar, para ir a mí, a mí me voy a buscar, 7.800.000. Me voy a buscar, y yo no puedo ir a la vez. Pero el mundo, ya puedo, ya puedo ir, y yo... Oye, me voy a ir, a poner el momento, eso es verdad. Te envuelvo, ¿gaz? Se han enviado más su mensaje si Rodrigo ni él más en día. Ajá. Oye, ¿qué te llamó? ¿No responde? No responde. ¿Ya tú? Ajá, no. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Ha enviado también. Sí. No responde. Pero... Ajá. 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 Eso es lo que se puede llevar a nuestraventa, pero cuando llegues al día? Ajá. En Jordi ¡Jajá! No hay nada. A la nihaus también. A Barón y amindyes no hay nada, ¿no? Ya no hay nada para mí. Y a acá. ¡Jaja! Estela, Mari Ramírez, se llama esta fiscala. Estela, Mari. No sé. Cucho e incluso cucho se plaga ya porque la otra no le estaba dando bola. A mí me habían dicho, Iván, que era su vecina, se conocían. Era el Ramancito, ¿no? Era el Ramancito. No tenían relaciones, pero eran vecinos y se conocían perfectamente. Pero la fiscala dijo lo que ni le conocía. Y yo creo que ahí no estuvo tan cierta. Y ahí se nota, dice, sí, ya me llamó otro fulano, dice. Y no me está atendiendo, dice. Incluso dice una grosería. No me está atendiendo esta tal cosa, dice. Ofendiendo también a la fiscala. ¿Por qué están acostumbrados a hablar así? Mañana va a salir en el diario ABC de color una información sobre el clan familiar de Cucho Cabaña. De hecho, lo hicimos en Radio ABC Carinal en el programa Momento Gusto que emitimos. De luna a viernes de 8 a 9. Con esta misma dupla. También en la página abc.com.py. Ahora mismo pueden escuchar estos audios. El clan familiar, ¿cómo se movía? Cucho, sus tres hermanos y parece ser que hasta su mamá estaban metidos. A juzgar por los audios de la Senado. Este audio data del 5 de septiembre pasado. Un día antes del allanamiento simultáneo en Alto Paraná. El que va a hablar es Marcelo Ricardo Cabaña Santa Cruz, alias Capi. Hermano de Cucho. Y este audio trata de los 20 kilos de cocaína pedidos por una chica que sería capturada con ellos también al día siguiente. Y esa misma droga que en este audio se pidió fue la que se encontró en la casa. Escuchemos cómo se negociaba la compra y venta de 20 kilos de cocaína y cuántos dólares costaba cada kilogramo. Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¿Puedo hablar? Claro que sí. Capi, me llamó recién. ¿Y después? Y quiere 20 para las 7 de la mañana. ¿20? Sí. ¿Seguro ya? Seguro. ¿Ya está yendo? Bueno, ese 20 para las 7 de la mañana. Pero vos sabes lo que el tuyo es con garantía, ¿verdad? Claro que sí. Le vamos a dar 2 horas de plazo para que haga todito el test, ¿entendés? Dice que me pidió 12 horas. ¿12 horas? Sí. ¿Cómo que 12? ¿12 horas de espera para que pruebe todo, obvio? Sí, sí. ¿Muchos ya? Pero, 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 ¿sabes qué me dijo? Mm. El, yo le aseguré que tiene 90 kilos. Pero hermoso ese. Yo no estoy, no estoy preocupado por eso. Ese es lindísimo, es legalmente. Sí. El más lindo que hay ahora ese. Yo no estoy preocupado por eso. No te voy a preocupar, ¿sabes? Los, talidad, ¿y dónde ya eres? Pero, bueno, ¿eh? Pero me pidieron 12 horas. 12. Y voy a hablar con, viste que uno de mis amigos es ese. Pero vos ya le hiciste tu precio, 3,750 dólares, ¿verdad? Sí. Así mismo. Y, y si te veo el cálculo, ¿cuándo vio de 37,500 dólares por vos? ¿Cuándo es? Son como 74,000. 75. 75,000 dólares, ¿verdad? Y ese vos me vas a traer y, ¿sabes? A 1,74. A 1,74. ¿Eh? A 1,74 y el resto es tuyo. ¿Qué te lleva? Escúchame, po. Bueno. A las 7 de la mañana quieres. Y está ya, claro que así lo. Escúchame, no. Si por ahí podés, 6 y media ya luego mejor. Ya está ya. Si sale bien ese 20 y ellos van a probar, ¿verdad? Y me digo, puede ser, puede ser que mañana luego completemos ya el 100. Claro que sí, no hay problema. Vamos a ver lo que a mano le entregamos. Y vos podés tener vehículo, ¿cómo vas a venir? Ya, concedí todo ya. Bueno, está bien, entonces. Vamos a ver, Vicente. Quedamos para las 6 y media de la mañana. Bueno. Yo ahora me voy a ir a hablar con el, con el dueño de la mercadería, ¿verdad? Yo me voy a hablar con él y voy a, voy a pedirle las 12 horas de plazo, ¿verdad? Si es que me da, te confirmo. Hoy, ahora te voy a confirmar, dentro de 10, 15 minutos te voy a confirmar eso, ¿está bien? Sí, porque está esperando mi llamada. Bueno, bueno, bueno. Mi llamada para avisarle que a las 7 yo le voy a entregar cuando no. Bueno, pero vos a las 7 de la mañana le vas a entregar 12 horas de plazo. Serían las 7 de la tarde, no sé que él nos va a confirmar si va a querer o no. Sí, exacto. Las 7 de la tarde. Y si va a querer las 7 de la tarde le vamos a entregar el más 80, ¿verdad? Y si es que sale bien el primer envío y depende de la... Por lo menos 50 tenemos a ofrecerle mañana. Nos hace falta comentar 100 y pasado mañana le comentamos los 100 kilos. No, y vamos a ver quién me dice, pero sí voy a depender de ella ya. Si ellos se le antoja que me den aquí en 100, ya cuota. De la coña, ¿dónde está en su cuestión? O sea, ah... ¿Sabes qué me dice? O sea, yo te dije que me dice 200, ¿verdad? Ajá. Y ahora quieres 100 y después en... no sé, en una o dos semanas creo que va a querer... Y 100 o más lo hay ahora de esa calidad solo hay 100 ahora. Y en cuánto tiempo te vas a tener más, yo le dije que... Va a venir más, no, vamos a completarle más, pero del mismo... De la misma calidad solo hay 100 ahora. No, porque el 94... 94 tiene que tener... 94% de pureza, exactamente. Y bueno, escuchamos... Este 100, ¿verdad? ¿Qué? Este 100 que nosotros le vamos a entregar a ellos. ¿100? Pero vos no sabes si ellos van a querer los 100 mañana. No, no sé, pero dice que en el transcurso de los días van a completar el 100 si es que mañana no nos lleva todo, ¿entendés? Lo que te quiero explicar que me dijo fue que antes de mandar a su vecino van a testar toditos los... Claro que tienen que testar. Y es que les gusta, ¿verdad? Me dijo que hasta fin de año tienen tiempo y tienen que completar 600 ellos. ¿600? De tal, bueno. ¿Y Anderrico todavía no es un año en 10? Ojalá, boludo. De tal, ya era hora, boludo, porque con Vicente no va. Bueno, entonces voy a esperar que vamos a confirmen las horas. Y yo le voy a llamar y le voy a decir que para las 7 ya tengo ya confirmado que le voy a entregar. ¿Está bien? A las 6 no nos vamos a movernos ya. A las 6 de la mañana, ¿está bien? Sí, a las 6 vos tenés que tener ya. Yo me voy y busco la plata que me voy junto. Sí, a las 6 de la mañana. No, yo eso voy a tratar de agarrar ahora ya. ¿Y qué tigno? Veintel entonces, va. Es que sea que esta plata de Vicente es loca. ¿Y qué te iba a decir vos? ¿En dónde yo te busco en tu casa? Y sí, en casa no me voy a tener que llamarme. Qué gusto de hacer narcos. ¿Y tanta fácil? 3.750 dólares al kilo, pero porque es cocaína peruana. De alta calidad. La chica que habla se llama Gisela Noemí Ramírez. Habla con Marcelo Ricardo Cabaña Santa Cruz, alias Capi, hermano de Cucho. Esa chica... O sea, te voy a contar algo. Sí. Me dijeron yo que no cuente, pero yo te voy a contar a vos. Por ser vos. Y a la audiencia, por supuesto. Es algo que se llama acasen. No. Trampa. Esta chica le llama al hermano de Cucho y le dice, prepárame 20 kilos de cocaína para mañana. A la mañana tenemos que entregar. Y 12 horas de plazo pide el comprador para revisar, para testear la cocaína. Y le dice, si sale bien, ya le estimula ese. Si sale bien, nos van a pedir otros 80 kilos más y vamos a completar 100 kilos. Pero hay un detalle ahí. Le dice, guardá en tu casa, le dice. Sí, no te preocupes. Yo voy a guardar. No, guardá en tu casa la droga, le dice. ¿Y qué pasó? La Senat le cayó antes que yo entregaran la cocaína. A las 7 de la mañana se iba a hacer la entrega. La Senat le cayó a las 5 de la mañana. Con los 20 kilos de cocaína infragante y ambos cayeron. Le tendió una trampa. Gisela Noemí Ramírez fue la que sin querer le tendió la trampa. Digo sin querer porque no creo que ella supiera que la iban a agarrar. Porque ¿quién se va a querer dejar atrapar con 20 kilos de cocaína, viejo? Pero le hicieron caer. A ella le llamaron. Seguramente fue algo así como que, che, esta llega a ellos. Porque fue el golpe de gracia. Faltaba pues capturarle a ellos con droga en su poder. Y así se pudo capturar. ¿Qué estrategia tan inteligente? ¿Sabes qué comentó hace poco un profesor de una escuela en la zona marginal de acá, Asunción? ¿Qué comentó? Su gran decepción con el cierre de año. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque les preguntó si con todo lo enseñado, que ellos optarían como carrera profesional a los alumnos del último año. Le dijeron que no les interesaba lo enseñado. Nosotros vamos a ser o traficantes de drogas o contrabandistas. Ya está destinado a nuestro futuro. Pero chicos de 17, 18 años, muy serios realmente todo eso. Y estos son los malos ejemplos que estamos teniendo a la vista. Vamos a cumplir con la pausa. Bueno, el tema de los audios no pararon con Reinaldo Javier Cucho. ¿Audios, audios y más audios? Sí. Y hoy nuestra compañera Mabel Renfer, que ya es experta en esto prácticamente, sacaba nuevos audios. Y los audios tenían que ver con alguien que fue asesinada el pasado lunes. La abogada Laura Casuso representaba a un grupo importante de narcotraficantes. Además de decir lo que es Jarvis Pavao, lo que es Marcelo Piloto. Termina muriendo el pasado lunes en Pedro Juan Caballero. Pero deja testimonios. Testimonios que deberían ser revisados en todo caso. No le podemos dar tampoco certeza plena a ellos. Pero sí tenemos que dar difusión a todo lo que hay en este momento. ¿Vos sabés que este momento, Iván, que las cosas dan para que se dé difusión y después ver hasta qué punto es real? Ah, pero es peligroso también. Estamos en ese punto. O sea, no podés tampoco tirar todo lo que hay y después ver si es cierto. ¿Pero qué votarías? ¿El silencio? No, pero hay que ver qué tirar también. No, yo no estoy diciendo por estos audios, ¿verdad? No estoy diciendo. Sino que digo nomás que justamente. La otra vez salió un audio, digo nomás en el marco de la disputa en la policía. Salió un audio de un supuesto narco brasileño que afirmaba haber pagado 70 mil dólares a un comisario cantero. Bueno, pero ahí te doy la razón, ¿sabés por qué? Bueno, hay nombre allí, ¿no? ¿El narco ese había nombre o no? No, dice el comisario cantero. No, 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 pero el narco. No, y supuestamente era un tal coyote, ¿verdad? Pero ¿quién? No, en ese caso te doy la razón. En el caso de estamos hablando de una persona que hace dos años, perdón, hace dos días fue asesinada. Y que era conocida porque ejercía la defensa, sobre todo de Pamao. Famosa era, llegaba al nivel de famosa. Ejercía una defensa muy fuerte. ¿Sabes qué me decían los abogados? Ella en realidad hacía la defensa mediática. En los pasillos uno la conocía mucho. Tenía su estudio jurídico para eso. Tenía otros abogados que iban y litigaban. Pero ella era la que hacía la presión. La que hablaba, la que llegaba. Inclusive me decía, llegaba a tus colegas. Bueno, no sé a qué se refería, ¿verdad? Pero era lo que me decía. Ella llegó a mí una vez. Yo le hice la entrevista con Mabel justamente a Pamao, hasta ahí. Pero ese nivel de conversación no fue precisamente lo que me hizo alusión. Pero vamos a escuchar uno de esos audios. Lo hacemos a modo de ejemplo en realidad porque yo les digo, si quieren escuchar más, y sobre todo mañana van a poder seguirlo a través de ABC Cardinal, a través del programa A la Gran 730 que se emite de 8 a 12.30. Mabel Renfell es la principal conductora y va a continuar con este tema. Este tema hoy se destapó. Este tema lo pueden leer en la página digital de ABC. Por supuesto, mañana en la edición impresa con todos sus protagonistas. Ya quiero leer el diario. Con la versión de sus protagonistas. Ya quiero leer. Y también queremos compartir con ustedes solo una parte de estos audios. Y después seguimos conversando. A ver. Y esa tipa, la Gómez, la de la cena Vigo, es la amante del hermanastro de Marito. ¿Me entiendes? Y esa tipa se volvió millonaria y dejó de trabajar de un día para el otro después de los allanamientos de Ezequiel de Sousa, donde agarraron 3 millones de dólares y repartieron un millón de dólares en cada bolsa. Una bolsa llevó Vargas, una bolsa llevó ella y una bolsa llevó la gente de la cena en aquel momento. ¿Me entiendes? Y ella, después de ese operativo de la cena, ella renunció a la fiscalía y se compró un puto penjado y un carrón de la puta que la parió. Entonces, que no se me venga a hacer de la honradita, porque le conozco los pelos y las señales a esa plaga de la Gómez que está hoy en la cena Vigo. Y sé que está en la cena Vigo porque es el amante del hermanastro de Marito, el que es ministro. Karina Gómez, la directora de la cena Vigo, está negociando las cosas con Méser. Otro dato, Karina Gómez, la de la cena Vigo, está negociando con Méser. Ella se está adjudicando bienes de él. Obviamente que pasan a nombre de terceros y de su nombre, ¿entendés? Ya están haciendo los reglos. Y un montón de cabezas de animales de él también, para tratar de aliviarle las cosas a él. Te aviso ya, conversar con el número uno de Fernando, ¿está? Bueno, en este audio, Laura Casuso hace alusión a Karina Gómez. Karina Gómez estuvo acá, hace poco estuvo contigo. Estuvo conmigo, hace menos de cinco años. ¿Estuvo acá o en la radio? Acá, acá. Me comentó Karina, la ministra estuvo acá, justamente. En tu lugar estuvo sentada. Y me imagino que cayó mejor que yo, bueno. Independientemente de eso. Sí, un poquitito más agradable la vida. Te cuento que estuvo en enero también. ¿En dónde? Cuando se estaba creando la cena Vigo. Acá también estuvo. Y yo no estaba. En tu lugar también, y cayó mejor también. Bueno, pero más aparte, digo una cuestión. Para ir analizando nomás este audio. Tomamos este caso en particular. Karina Gómez no es ministra de este gobierno. Ya fue ministra de Horacio Cartes. Ella entró con Horacio Cartes. Fue una de las pocas personas, si no me equivoco, con el de la CEN, con Joaquín Roa, que se mantiene. Sí. Del otro gobierno. Así mismo. Ella tiene apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Porque su formación pasa por el gobierno de los Estados Unidos. Ella es asistente fiscal, fue asistente fiscal de la unidad antidrogas. Que era de Francisco de Vargas. Y vayamos a ese punto. Terminó con Carlos Alcaraz. También trabajó con Jorge Cronahueter. Pero con Francisco de Vargas empezó. Sí. Y efectivamente habrá estado, yo creo que habrá estado en ese procedimiento de Ezequiel de Sousa. Ahora, quiero decir. Además, ella justamente acá, y eso a modo informal, me contó los detalles de aquel procedimiento Águila Negra de la CENAT en la Paloma del Espíritu Santo en el año 2012, cuando se incautaron 748 kilos de cocaína. El cargamento. 1.748. El cargamento récord hasta ahora. Digo nomás una cosa. Ella era una asistente. Sí. Supongamos que llevaban los 3 millones de dólares. ¿Quién es el que conduce el operativo? El fiscal. El fiscal. ¿Será que el fiscal le dio los 1 millón de dólares para que llegue para ella? Y que se lleva la otra mitad del fiscal y la tercera parte, digo, la CENAT. Yo respeto la memoria de los muertos. Es súper doloroso. Yo tengo a mi hijo muerto. Entonces, no voy a hablar mal de alguien que ya murió porque ya... No, estamos analizando. Claro, pero... No estamos hablando mal. Estos datos, para mí, no tienen congruencia, no tienen sustento. Otro punto te digo, Iván. Sí, lo que voy a decir. En ese operativo participaron como 20 agentes especiales. Llevar un asistente. ¿Vos te pensás que los 20 van a permitir que un asistente... ¿Un asistente fiscal lleve 1 millón de dólares? Me parece poco creído. Y que ellos entre 20 se peleen por 1 millón de dólares. Arregló un seguido, dice ella. Sí. Renunció porque se volvió millonaria en la noche o en la mañana. Ella no renunció. No, ella es... Ella fue comisionada a la Dirección de Migraciones, posteriormente, junto a Jorge Cronahueter. Jorge Cronahueter, que era el fiscal antidrogas, y ella termina trabajando con Cronahueter después que de Vargas sea nombrado ministro del interior. Van juntos a Migraciones. Y ese fue el último lugar hasta que ahora pasa a cenar. Una funcionaria de carrera. Acá ella nos contó que ella está todavía con permiso en la fiscalía. Pues justamente yo le pregunté, doctora, ¿y qué vas a hacer después? Porque ella tiene el rango de ministra. ¿Qué vas a hacer después? Por ahí sigue que Marito te confía, te echa. Y tengo que lograr la fiscalía, tengo que ver mi permiso. Ella, en conversación con nosotros en la radio, había explicado que el presidente le expresó su confianza. ¿Sabes qué me dijo acá? Lo único que le dijo, tampoco le dijo, bueno, vos seguí, vos... Le dijo, vamos a trabajar. Sí, es una forma de decirlo. Yo creo que viene el apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos, para ella por lo menos. Ahora, estamos analizando nomás lo que dijo la abogada Casuso, que fue muy vehemente con ella. Y la explicación puede estar en que precisamente Karina Gómez era la que tenía que llevar adelante la venta de todo lo que es relacionado a Jarvis Pabón. Karina Gómez es la cara visible del Estado en este operativo de comiso de los bienes mal habidos de Jarvis Pabón. Son los mismos bienes como, por ejemplo, la estancia Cuatro Filhos de Villaú, que Laura Casuso estaba tratando de evitar que sean comisados por el Estado. Por eso que es una cuestión que hay que analizar, pero no se puede dejar de difundir. Y hay que preguntarle también a Karina Gómez. Karina Gómez estuvo hablando, habló enseguida con Mabel Benfer, dio su explicación, seguro va a seguir hablando. Muy importante que se saque a luz a todo esto. Hay que decir una cosa, ella está dispuesta a esto. Si querés que seamos directos frontales en nuestras opiniones, no tengo miedo de decirlo. No es porque una ya murió y porque la otra no. Pero yo estoy del lado de Karina Gómez en este tema. Y yo estoy del lado de que la fuente muchas veces hay que verificar, no verificar, digo, de dónde está viniendo la información, hay que analizar. Evidentemente Laura Casuso era parte interesada todavía en ese momento que dijo eso. Seguía muy interesada y también se la ve muy vehemente contra el expresidente de la República, Horacio Cartes. Y vos sabés que cuando en una parte del audio ella habla de su vehemencia contra el presidente, yo pensé que la iba a involucrar en el tema de droga al expresidente. ¿A Cartes? Que por eso Cartes estaba disgustado con Pavón. Y no, era por eso había sido. ¿Por qué? Era por otra cuestión. ¿Qué? Mira que se me fue, se me borró la... Pero era una cuestión de... A ver, el tema del Capitán Piñanes, ese era el tema. Que le atribuye a Cartes el asesinato del Capitán Luis Piñanes. ¿Te recordás ese operativo del ACA? Pero digo una cosa, tanto le pueden molestar a Horacio Cartes esa situación como para que él disponga la extradición de Jarvis Pabón. La cuestión hasta ocurre que durante el gobierno de Cartes se le extradita a Jarvis Pabón. Esa es la situación realmente. Y sabemos que tras esa extradición había una fuerte presión internacional. Brasil le estaba pidiendo a gritos que lo envíen allá. Estados Unidos también. Inclusive Estados Unidos quería llevarlo también. Entonces, no había otra forma de hacerlo de esto. Yo creo que había una situación de vendetta por parte ya de la abogada por todo lo ocurrido. Porque no pudieron evitar la extradición de este narcotraficante. Esos dos principales puntos ya lo analizamos. Por un lado, lo de Carina Gómez. Por el otro lado, lo que dijiste, el tema de Horacio Cartes, lo que vino anterior. El tercer punto, yo ni siquiera quiero mencionar, se dirige a un ataque personal contra la ministra Carina Gómez. A mí en particular no me interesa opinar de aquella acusación que hizo, que es la amante de fulano. Me engano. En todo caso, si es que así el problema de ellos no nos incumbe, ¿verdad? No, si no tiene relevancia. O sea, me llamaría ya la atención si es que en este gobierno entró ella. Pero ella estaba en el otro gobierno. Y no creo que porque tenía una supuesta relación con el entonces director de IPS, porque cuando de eso venía López Morira, era el director de IPS. Venía López, perdón, digo. Ya, por eso lo han nombrado titular de escenario. Yo no creo absolutamente nada de lo que dijo Laura Casuso en este momento. Por su relación con el gobierno de los Estados Unidos, que sabemos, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos apoya e impulsa el tema antidroga, el tema escenadico. Entonces tiene mucha fuerza la opinión también de ese país o de los representantes de ese país cuando hay determinados nombramientos. Yo creo que por eso ella sigue en este gobierno, un gobierno que se caracterizó por cambiar casi todas las filas que respondían al anterior presidente Horacio Cártel, pero que lo dejó a ella, así como también lo dejó a Juan Quirroa. Pero Juan Quirroa hacía un trabajo más técnico. No tan político. Para nada y de un perfil necesario, porque él entraba en los temas de emergencia. Sí. Bueno. ¿Hay otro audio? No, 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 porque se nos va ahí el tiempo. Simplemente es que te quería decir que estos audios podemos seguir escuchándolos mañana. Mañana hay promesa de una buena entrevista de este tema. Hablaron de la policía, de la magia interna. Relacionado al tema de la Policía Nacional. Yo creo que mañana tenemos que escuchar la Mabel Renfe. Vamos a ver si se concreta. Yo creo que depende también de ese policía si quiere hablar. A las 8 de la mañana. 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 Empieza la gran 7.30 prendidos. Mañana a Radio Aves Escalina. Vamos a cumplir con la pausa a la vuelta. Tenemos que hablar de la noticia del día. La remoción del cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco. Estoy viendo el pronóstico del tiempo, Gerardo. No lo entiendo, ahí dice lluvia otra vez, pero... ¿Mañana? Y sí, pero no llueve. Anoche en la radio habíamos difundido el pronóstico que decía lluvia para hoy. Un solazo. Al menos desde donde yo vivo, ¿verdad? En Lambaré. Tercer ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, que es removido del cargo. Ah, yo sé que era el... ¿Quiénes fueron los otros? En el 2003 fueron removidos, perdón, Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández de Hadea. ¿Por juicio político? Por juicio político. ¿Corrupción? No necesariamente es corrupción, pero son motivos que administrativamente condicen para el defecto, para que los senadores puedan tomar esta disposición. Ahí está Sindulfo Blanco. Sindulfo Blanco pasa a ser tercer ministro removido, sorpresivamente. Históricamente, ojalá. Históricamente y sorpresivamente. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre él culminaba su mandato. Él está por cumplir 75 años. 75 años de la edad límite para ocupar un cargo de juicio. Allí, le cobraron. Dicen que, dicen que cometió el error de alejarse de un senador muy fuerte del Partido Liberal, Blas Llanos, que sigan. Blas Llanos. Que eso le costó políticamente. Pero los argumentos para los juicios políticos ya estaban desde 2014. Ahora reflotaron. Son nueve acusaciones que se presentaron en contra de Sindulfo Blanco. Y una imputación que tiene pendiente. Una imputación. Hace poquito se detrabó su proceso. Él está imputado. ¿Por qué delito? Porque cometió prevaricato. Supuestamente cometió prevaricato al aceptar un recurso de acasación y reducir la condena de una persona de 6 a 2 años de cárcel. El recurso de acasación, Iván, se aplica solamente cuando la condena ya está firme. Es decir, ya no se puede rever. Y en este caso, la Cámara de Apelaciones había dicho, la condena no está firme. Vayan y hagan un nuevo juicio oral y público. Y contra eso presentaba un recurso de acasación. Y Sindulfo Blanco votó a favor de eso. Y en otras situaciones votó en forma distinta. Entonces, por eso ya lo están procesando. Pero a él, concretamente, lo están o lo removieron del cargo, entre otras cosas, porque son nueve los cargos, porque hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad contra la ley, mejor dicho, contra la ley, sí, contra la ley que proviene el uso del tripolifasto. El tipo olifofato es un químico utilizado para el tema de la ropa que causa efectos en la salud. O sea, hubieron ahí los temas. No, en realidad tiene mucha relevancia su resolución porque iba contra el tema ambiental. Así como también él prohibió que se intervenga la Contraloría. Votó también a favor de eso. Y un caso muy sonado fue, Iván, el caso Rufato. Fabio Rufato, sin embargo, de Estripagó de San Cristóbal, se le decía. Había matado a una persona y condenado por ese delito. En el 2008, te estoy hablando, a 23 años de cárcel. De esos 23 años de cárcel, él le reduce a 9 años de cárcel. A la pucha. Cuando le reduce a 9 años de cárcel, él ya cumplía 6 años de presión, le dio en libertad condicional. ¿Qué sucedió después? Se fue y le mató a tres hermanos. ¿Alguna macana hizo el tipo? A tres hermanos le mató. A 30 años de cárcel le terminaron condenado a Andorufato. Y a ella no le pudo bajar. Terrible fue el perjudicio. No, pero era imposible. Terrible fue el perjudicio de esa sentencia. Porque le liberó a un asesino. Es como en la película. Le liberó a un asesino. ¿Salía y anda a matar otra vez, le dijo? Bueno, yo no voy a decir eso directamente, pero su fallo favoreció para que se cometa un nuevo caso de homicidio. Osvaldo. El triple homicidio en este caso. En la práctica, ¿qué incidencia política tiene esta remoción? Porque el tipo se iba en 24 días. El tipo ya tenía su cabeza en la corte. Le pasaron facturas. Yo creo que falló con alguien. Muy grande. Porque el proceso para removerlo, digo, para cambiarlo, ya está hecho. ¿Fue así, pues? Rápido. No, pero digo, ahora mismo hay un concurso en el Consejo de la Magistratura por su cargo. ¿Ya está o no? Sí. Eso ya estaba en marcha. Mañana termina el periodo en revista. Claro. Después ya van a recibir los documentos, después van a deliberar y van a nombrar los ministros. ¿Entre irse ahora por juicio político e irse en 24 días cuando cumpliera la...? En la práctica, un pase de factura. En la teoría... ¿En qué le afecta? En el mensaje que quiere dar es que se va a estar atento a todo lo que dan los ministros de la corte, que no se puede estar... No, pero si le cobran a él, ¿Y por qué no le cobran al resto? Vos sabés que, por ejemplo, me quedó pendiente Miguel Óscar Bajal que estaba con él procesado. ¿Bajal que se fue? Y se fue antes, se fue a tiempo. ¿Y quién queda pendiente? Su proceso. Se salgará ahí su colillo. Bueno, pero si Indulfo Blanco ahora va a cumplir 75 años, ¿cuántos años más de vida le quedan? Ya no pueden ir presos eventualmente si es que se equivocó tan grande. Sí, sí puede. ¿Por qué si tiene 75? No, el hecho de que tenga 75 no le impide la prisión. El caso de la prisión preventiva no más ahí van. Cuando no hay condena firme no van presos los que tienen más de 70 años. Pero si hay sentencia, sí. Si hay sentencia definitiva. No te libera eso. ¿Cuántos años le queda al señor? No sé, vos me estás hablando de un supuesto y no te puedo hablar de eso. Ahora, digo, vamos a rescatar lo positivo en este caso. El mensaje que se quiere dar. Si se cumplen, si se cumplieron los elementos para el efecto, porque mucho se va a seguir discutiendo, seguro que va a acudir a los tribunales internacionales ahora, como lo hicieron en su momento Bonifacio Río Hablo y Carlos Fernández de Adria. Si se cumplieron esos mensajes, o mejor dicho, los requisitos para el efecto, queda claro que ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia puede ir más allá de lo que se considera. Hay una perversión judicial terrible en este momento. ¿Y quién es responsable? La cabeza. La Corte tiene que entender eso. Y una situación que yo creo que se va a analizar muchísimo a partir de ahora, Iván. ¿Por qué lo echan a él? También. Por dos motivos. Él se va y le dice a los senadores, si ustedes me eligen, yo voy hasta cinco años nomás en el cargo, porque eso dice la Constitución. ¿Qué pasó? Se fue y se declaró inamovible. Y cuando le dijeron, pero ustedes le dijo a los senadores que voy a gastar cinco años nomás, esa fue una mentirita nomás en ese momento. Yo consideraba que tenía que terminar yo mi carrera y le dije eso nomás para que me dejen tranquilo. Segundo, se fueron sus colegas y le dijeron, votá por mi inamovilidad bajo la vía de la certeza constitucional, una figura que es muy discutible, su presencia en la Constitución Nacional y vota él por eso. Es decir, ellos, y esto lo incluye ya todos los ministros, consideran que son inamovibles, que no rigen los cinco años. Sin embargo, en el Senado le dicen, no señores, ustedes no son inamovibles, ustedes tienen que estar cinco años solamente en sus funciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Hay dos nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia que ya dijeron, nosotros estamos cinco años nomás. Vamos a ver dentro de cinco años. Eugenio Ramírez, Eugenio Jiménez Rolón, y Manuel Ramírez Candia, los dos ministros. Los que asumieron la vez, en vez de Alicia Pucheta, digo Oscar Bajá. El único ministro de la Corte Suprema de Justicia que aceptó los cinco años y no lo eligieron, paradójicamente fue José Altamirano. Él dijo, venció mi mandato, y mandates le dijeron. Ese fue el gran problema. ¿Quién es el mejor ministro? Bueno, no el mejor, el menos peor ministro de la Corte que hay. ¿Quién es el que tiene menos cuestionamientos, menos antecedentes? Todos tienen cuestionamientos. Bueno, pero ¿quién es el que...? Yo te diría que todos. Decir un nombre para mí sería entrar en una situación equivocada. Inclusive aquellos que parecen que tienen mejor perfil tienen cuestionamientos. En este momento. Pero en materia, es otra cuestión que vamos a seguir discutiendo seguramente en el transcurso de los próximos programas. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. La invitación para una nueva emisión mañana a partir de las 22 horas siempre por ABC TV. Buenas noches.